Bueno, hay equipos muy buenos. Esta misma pregunta se la he hecho yo a las jugadoras, fíjate, estos días atrás. Justo le he hecho esa pregunta a las jugadoras, cómo querer ir a ganar, cuando ya lo han ganado todo, y lo que me han dicho es que es adictivo, y que no van a dejar de ganar y de querer ganar. Entonces, eso también va con nosotras, con ese espíritu que te he dicho antes de ese ejercicio de lucha y de trabajo, y hay que mejorar muchísimas cosas, sobre todo con valor, pero me voy contenta porque en muy poquito tiempo sí que he visto una unión muy bonita, y creo que este equipo puede conseguir grandes cosas. Bueno, creo que tenerlas seleccionadas aquí evidentemente nos da un plus de calidad, pero antes de seguir, creo, y que merecen un comentario de gracias, del sacrificio de todas las demás, que el partido anterior lo hicieron maravillosamente bien, jugadoras que quizás no tenían tantos minutos, o venían sin tanta regularidad, lo hicieron perfectamente bien, no tenían nada muy maravillas, y mucho de estar hoy aquí siendo campeonas es por el partido que se hizo allí contra el América. Este Tigre le queda muchísimo por mejorar, apenas llevamos 15 días de trabajo y ya dos partidos, con la seleccionada solo hemos hecho un entrenamiento, entonces no, la tenemos que mejorar muchísimas cosas, hoy sé que no ha sido el mejor partido que vamos a ver, pero también para ganar un título creo que hace falta sacrificio, saber sufrir, y bueno, pues hoy yo creo que nos hemos dejado todos en el alma, y eso sí que lo vamos a ver semana tras semana con Tigres. ¡Gracias!